¿Qué es la postura de Vajayasa Salamba Sirsasana con la ayuda de Pesas? Desde la antigüedad, los antiguos fakires trabajaban con elementos externos al cuerpo para aumentar la conciencia corporal y jugar con los efectos de la fuerza de la gravedad. Hoy en día, con el método AeroYoga, también trabajamos con elementos externos al propio cuerpo, como es la hamaca, el columpio de AeroYoga, para el trabajo en suspensión y como son las pesas o pequeñas mancuernas biomecánicas y jugar con los efectos de la fuerza de la gravedad, no con el objetivo de hacer músculo, que también se redefine, sino precisamente de aumentar esa conciencia de la estructura muscular y de la energía que la recorre, comentando fuerza, sentido del equilibrio, propriocepción. En este caso, la fuerza muscular de la cintura alta.